Música Me caí en la noche que andaba Como a 20 metros de altura Un poquito hay que pierdo la vida Es amor que me cobró la ventura Con la suelita y caí entre los brazos De una linda y hermosa que adoró Música Fui tapado con sol y encorrecido Corriendo a su contraria me llevó Un poquito de joven y pobres Y abrazado contigo lloró Preguntaba a ti y yo le dijera Una persona que a ella me aventó Música No le pones decir nada Todavía depende de mi amor Música En su vida hasta la nube más alta Y mirarme más tarde me da Y mirar a una inquieta mejor Y mi cara me supo encartear Música Me tapó con sol y encorrecido Corriendo a su contraria me llevó Y con el monto del joven y pobres Y abrazada contigo lloró Contaba a ti y yo le dijera Y persona que a ella me aventó Música No le pones decir nada Con la mente piense en la bondad Música Y su vida hasta la nube más alta Música Y mi cara me supo encargar Música Música Y mi cara me supo encargar Gracias.